¿Cuál es la barrera para hacer el trabajo sexual decente? ¿Qué haríamos para hacer el trabajo sexual más seguro? Que se garanticen políticas públicas donde nuestros derechos sean velados y protegidos. Desde seguro es que contemos con una fuerza de seguridad que en vez de avasallarnos o atropellarnos nos proteja. Seguro sería que contemplaran todos los requisitos que contempla un trabajador. Gracias. 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 Gracias.